Música Me gustaría que pensaran en esa imagen que tienen en la pantalla, que es lo que dice y si tiene algún sentido con esto de Mujer y Tecnología. Esto es una imagen de una película, ¿alguien sabe de qué película es? Nemo, ¿no? Y dice ahí algo así como sigue nadando, pues vamos a ver. Porque claro, Mujer y Tecnología, pero yo ayer cuando estaba preparando esta charla, me fui y puse JSD y bueno, esta fue una de las primeras que me salió. JSD España 2017, venga, con en la foto. Se lo están pasando pipa, ¿no? Pero, ¿qué más? ¿Qué más pasa ahí? Solo hay una chica. Solo hay una chica. Sí, pero bueno. Y además se lo están pasando pipa. Las chicas también nos gusta pasarnos los pipa. Pues algo falla. ¿Será que no hay programadores? O sea, mujeres que les guste esto del Java. Bueno, pues vamos a ver titulados que tenemos. Los titulados en el sistema universitario español, concretamente he sacado los datos de las universidades públicas, pues son eso, 1.321.698 en el año 2015-2016 y en el 2018-2019 1.293.000. Están subiendo o bajando el número de alumnos titulados en las universidades. Bueno, se mantiene, está bajando. Pero el porcentaje de mujeres, ¿cómo va? Subiendo. Y además, en el 2018-2019 tenemos en torno a un 55%. Vamos, que estamos arrasando. Bueno, no diría yo eso arrasando. Pero bueno, parece ser que sí, que nos vamos a la universidad y estudiamos, con lo cual no se sigue entendiendo por qué en la imagen inicial no teníamos mujeres. Pero bueno, es que claro, si estudiamos, ¿qué estudiamos las mujeres? ¿En qué entramos? ¿Por qué tipo de rama nos vamos a encontrar? Bueno, aquí son el número de alumnos de las universidades públicas españolas por rama. En total, fíjense que en qué tipo de disciplinas tenemos más alumnos. En ciencias sociales y jurídicas. ¿Alguien me sabría decir alguna profesión que se encuadra ahí? ¿Eh? ¿Sabemos de qué va eso? Empresariales, educación, vale, derechos. Tenemos un grupo también importante en ingeniería y arquitectura. ¿Sabemos profesiones que se encuadren ahí, en esa rama? Entiendo que todos los que estamos aquí, ¿no? Pero que no somos pocos. Por ejemplo, ciencias es menor, ciencias que es física, matemática, biología. Ciencias de la salud, pues, podría estar exactamente, no, más o menos como ingeniería, un poquito menos, ciencias de la salud y artes humanidades, pues, se queda ahí. Bueno, pues, eso es cómo nos distribuimos los titulados. Vamos a verlos ahora por cuántas mujeres, porcentajes de mujeres. ¿Qué estudiamos las mujeres? 60%, 25%, 62%, 72% y 50%. Vamos a ver, por intuición, 25%, ¿a qué rama debe ir eso? ¿A? ¿A cuál? A ciencia. 25% a ciencia. A ver, ¿quién diga que es ciencia, que levante la mano? O sea, donde estudian menos, hay menos porcentaje de mujeres, ¿no? Es la relación. ¿Quién dice que no es ciencia? Ingeniería. Ingeniería. Está así. Ciencias sociales, el 60%, el 60% de los alumnos que estudian ciencias sociales son mujeres. De los alumnos que estudian ingeniería, el 25% son mujeres. Después tenemos artes y humanidades, el 62% son mujeres. El 72% estudiarían ciencias de la salud, ciencias de la salud, 72%, ¿qué quiere decir? Que las mujeres somos cuidadoras, ¿no? Ciencias de la salud. Y el 50% ciencias, física, matemáticas, estamos 50-50. Bueno, pues ahí tenemos ya una de las razones por las cuales la imagen inicial, y bueno, y aquí también, ¿no? Hay mucho más hombres que mujeres. Pero en ingeniería, además se da el hándicap de que las mujeres estamos bajando. Este es el caso de la Universidad de La Laguna. El porcentaje de alumnos que estamos estudiando, pero es que además las mujeres que se meten a estudiar ingeniería en la Universidad de La Laguna, eso pasa exactamente en todas las universidades, pero he cogido el dato concreto de la Universidad de La Laguna, estamos bajando. Si en el 2015-2016 estábamos en un 23%, vamos por un 20% y esto sigue bajando. Bueno, pues si las mujeres no quieren estudiar ingeniería, ¿qué pasa? Que en el caso de informática todavía el dato es mucho más sorprendente, porque ese 20% de mujeres que estudian ingeniería, en el caso de informática se convierte en un 14, 13, 13, 13 y seguimos bajando. O sea, que de las que estudian ingeniería electrónica, mecánica, ingeniería química, las que se meten en informática, en programación, son todavía mucho más bajas. Este es el caso de la Universidad de La Laguna, pero repito, en todas las universidades españolas ocurre lo mismo. Bueno, podríamos pensar, eso, pues no quieren, son más cuidadoras, se van a ciencias de la salud. ¿Qué pasa? ¿Pasa eso? ¿Eso es un problema para la sociedad? Pues si nosotros nos pensamos que todos los que están aquí sabemos lo que es programar, ¿no? Programar es, bueno, hacer una serie de pasos para resolver un problema. Para eso tenemos, primero, que saber muy bien cuál es el problema y, segundo, cuál es la solución que les vamos a dar. Para programar tenemos que, pues eso, saber, tener formación, saber cuáles son las estructuras de datos, las estructuras de control y cómo se codifican cada uno de los lenguajes correspondientes, pero también tenemos que tener una cosa que es muy importante, que es creatividad, porque buscarle la solución al problema es necesario sí o sí tener creatividad. con lo cual, los programadores que son creativos valen por dos. Vamos a tener que hacer una apuesta firme, todos los que estamos aquí, si queremos que nos contraten, porque somos maravillosos, tenemos que tener formación sobre cómo se programa, pero además tenemos que tener creatividad. Con lo cual, tener creatividad es trabajar en entornos, además, que nos inciten a esa creatividad. Yo les pongo aquí tres imágenes de distintos hackathons que han habido. En cada una de esas imágenes, ¿dónde creen que se produce más? Es un entorno donde haya mayor creatividad y, por lo tanto, hayan programas, hayan resultados, soluciones mucho más factibles. ¿En la central, en la de arriba o en la de abajo? A ver, vamos a empezar por la de arriba a la derecha, la derecha para ustedes, ¿verdad? ¿Quiénes dicen que ahí se produce más creatividad? ¿La de la derecha a la de abajo? ¿La grande? ¿O que lo puse en el centro de la pantalla? Esto es todo manipulación. ¿Por qué? Porque hay más creatividad en entornos diversos que en entornos homogéneos. Evidentemente, vamos a aportar distintas visiones de cuál es nuestra realidad. Con lo cual, necesitamos que las mujeres se metan en los grupos para programar. Oye, es que nos necesitan. Con lo cual, tenemos que hacer un llamamiento a que se incorporen a este mundo. ¿Por qué? Si queremos resolver los problemas del mundo, si queremos predecir la huella de carbono, hacer esos deep learning, esos aprendizajes profundos, pues necesitamos que en el equipo del proyecto hayan hombres y hayan mujeres. Si queremos ser creativos. Bueno, pues, ¿por qué no? Y entonces quiero contar mi experiencia personal, ¿no? Cómo yo llegué aquí, es uno de esos 12%. Bueno, a mí, cuando iba al colegio, 13, 14 años, no lo recuerdo, en mi casa se empeñaron en que yo era una niña muy espabilada y entonces me iba a necesitar para mi profesión, para en la vida, aprender mecanografía. Y me apuntaron en un curso de mecanografía en una academia. La academia, no me acuerdo cómo se llama, está en la Plaza del Príncipe. ¿Qué pasó? Que en esa academia también daban cursos de COBOL y yo cuando vi aquello digo, vale, yo aprendí lo que... Pero pedí que me enseñaran COBOL. ¿Alguien sabe lo que es COBOL? Se ríen. Las columnas, ¿quién ha programado un COBOL aquí? Ah, y unos cuantos, vale. Son los retros ustedes. Bueno, pues me fasciné, me fasciné porque el mundo... Programar es trasladarte a otro espacio donde los problemas los ves de forma diferente, donde eres capaz de construir... Vamos, yo no quiero viajar a la Luna, porque cada vez, ni a Marte, porque cada vez que estoy programando, yo realmente estoy trasladada a otro universo. Pero eran los años, no quiero decirlo, pero... Y pedí un ordenador. De hecho, el ordenador que pedí era el último del mercado. Ese que está ahí. Un Astra con 128K. ¿Saben lo que es eso? Pero mi madre me lo compró y me dijo, ahora, si quieres jugar, los juegos te los haces tú. Yo tenía ese ordenador y era precioso, no sabía ni cómo se arrancaba. ¿Y qué me fallaba? No tenía una red, una comunidad de aprendizaje, no estaba YouTube, no tenía a quién preguntarle. Me compré un par de revistas de Vice, que vamos, que no me... Vamos. Yo encendía aquello y a veces aparecían cosas y otras no. Cuando ya conseguí meter el disco para que arrancara el sistema operativo, eso fue todo un misterio para mí. Entonces, fíjense en lo importante de tener comunidad, una red de contactos que te puedan fomentar esa curiosidad que tú tienes. Bueno, seguir creciendo, con el Astra, el único programa que conseguí hacer fue el del tenis, ¿no? Las palitos para arriba, nada más. Fue un ordenador totalmente inutilizado, pero bueno, sirvió para fomentar mi curiosidad. Aquello me gustaba, yo quería hacer aquello. Y cuando tuve que decidir profesión, carrera, mi madre me decía que era una estupenda maestra. El resto del entorno familiar, como yo tenía unas notas buenísimas, me decían que tenía que ser médico, que tenía que aprovechar aquella nota. Pero a mí me gustaba, y ahora era un poquito rarita, me gustaba esto de programar. Habían unas asignaturas de programación en la titulación de matemáticas, pero en los últimos cursos. Y yo quería meterme ya. Y me metí en la diplomatura de informática que en esa época se daba en La Laguna, pero era de la Politécnica de Las Palmas. Era una diplomatura que, fíjense, que ni siquiera necesitábamos la selectividad. Era como una cosa estos chicos. Bueno, pues yo me metí ahí y fuimos avanzando. Ahí fue cuando en tercero de la carrera de la diplomatura es cuando se creó la Universidad de Las Palmas. Entonces, La Laguna no se quedaba con la titulación porque no estaba completa, así se quedaba con aparejadores que estaba aquí completa. y entonces Las Palmas nos montaba el tercero que se construía la titulación completa. Las Palmas nos abandonaba, pero La Laguna no estaba en disposición de cogerlo. Entonces, el grupo de compañeros que estábamos, pues nos manifestamos, tuvimos distintas anécdotas y al final conseguimos que se impartiera informática en la Universidad de La Laguna. esa diplomatura que luego se convirtieron en los distintos títulos que son a hoy, ahora aquí, se imprimitiera por primera vez el 13 de diciembre. Por eso el día del centro es el 13 de diciembre porque fue el día que se impartió por primera vez informática en la Universidad de La Laguna. Bueno, pues por ejemplo, en ese tercero, ya íbamos siendo menos, se daban situaciones como una voluntaria a la pizarra. Era lo mismo que decir que rocia a la pizarra. Pero no me hubiera importado que me dijeran una voluntaria a la pizarra. El problema era que era invisible. O sea, yo era una más y yo iba así siempre con ellos, con todos, con ellos, pero seguiré hablando, mi sensación es que yo no existía. Sin embargo, mis resultados académicos eran iguales que los de mis compañeros. De hecho, esa diplomacia matura en informática acabó, acabamos y yo fui la primera que leí el trabajo fin de grado, que en ese caso se llamaba trabajo fin de carrera, con lo cual soy la primera informática por la Universidad de La Laguna. Todos los compañeros lo hicieron al día siguiente, o sea, pero es por... por dar un poquito de misterio al asunto. Pero fue así, con lo cual lo llevo con mucho orgullo. Nos tuvimos que, para hacer la superior e ir a Las Palmas, terminamos la licenciatura en Las Palmas. ¿Cómo? Eso es un poco la trayectoria. ¿Qué he conseguido? A partir de ahí, pues a partir de ahí soy ingeniera A, catedrática de Ingeniería de Sistemas y Automáticas. Es una cosa muy rara, pero ¿qué estamos haciendo? Resolviendo, automatizando los procesos para que el mundo sea mejor, más confortable, más solidario, más sostenible. Se da la característica de que de los 78 catedráticos de Ingeniería de Sistemas y Automáticas que hay en España, solamente 5 somos mujeres. ¿Vale? 73 hombres, 5 mujeres. Y bueno, he dado docencia en múltiples titulaciones de la universidad, he investigado en muchísimas cosas porque lo que tenemos nosotros, los programadores que somos multidisciplinarios, o sea, nosotros tenemos que resolver los problemas allí donde estén. Si son de de Ciencias de la Salud en Ciencias de la Salud, si son de Humanidades de Humanidades, pues desde turismo hasta energías renovables o lo que sea. En gestión universitaria. Sí, ya estoy acabando. En gestión universitaria también y, bueno, y cómo no, soy madre de dos niños. ¿Vale? Que eso también es un trabajo que es. Sobre todo es cuando te dicen mami, porque no eres como las demás mami. Bueno, ¿cómo me he sentido? Pues me he sentido así, como Nemo. ¿Saben la historia de Nemo? Nemo tiene una aleta deforme y su padre lo protege y le recuerda que no puede nadar bien. Pues eso es lo que siempre he sentido. No creen en mí. Yo no creo en mí porque ellos no creen en mí. Y entonces, pero porque te protege. Pero desde que no querían que estudiar a Cobol, desde que entré en la clase y no me llaman para preguntarme porque los profesores no quieren ponerme en una situación complicada, desde que el año pasado iba a presentar uno de mis proyectos y un compañero mío que me aprecia mucho me dijo mejor llévate a bueno, a Jesús Torres para que te ayude. No creen en ti, por alguna razón no creen en ti. Por eso yo he pensado que somos como Nemo que nuestro segundo XXX, el segundo X lo tenemos un poco así y somos casi Y y entonces no somos ni XX ni XY porque al final podemos hacer las mismas cosas. También lo que he aprendido es que tenemos que salir de nuestra zona de confort. Nemo para enfrentarse a su padre sale al océano y le pasa algo extraño se lo llevan a una pecera pero bueno no pasa nada porque en la pecera hay un grupo de otros peces que le ayudó a salir de la pecera. Lo siguiente que siempre he aprendido y que lo he tenido en mis compañeros es que solamente trabajando en el equipo vamos a saber salir de la pecera. Y por último el poder del humor. Todo esto no lo tenemos que tomar con humor es lo que ha hecho que aquella que estudió Cobol ahora sea la rectora de la Universidad de La Laguna. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos faltan? Nos faltan unas ausencias de referentes femeninos es lo que nos falla. Yo no tenía una red no tenía a quien preguntarle yo era rara eso lo podemos conseguir lo podemos conseguir si todas y cada una de aquí de las chicas y chicos que estamos aquí seguimos nadando seguimos nadando para conseguir más programadoras más mujeres informáticas porque vamos a tener mejores soluciones a los problemas reales del mundo. Con lo cual una petición sigan nadando. ¿Me perdonás? Sí, porque en esta la de la ausencia de referentes femeninos la anécdota que iba a contar es que ¿por qué necesitamos modelos? ¿Por qué necesitamos modelos? porque tenemos que copiar pero yo aprendí de un profesor que me daba compiladores él me hacía un examen que duraba 5 horas era cuando se podían hacer exámenes de 5 horas y él nos decía que teníamos que aprendernos un compilador porque un compilador saber cómo era un compilador concreto porque cuando tuviéramos un problema podíamos pensar cómo lo resolvió aquel compilador y entonces lo asimilábamos por eso es la necesidad de referentes ¿no? pues cómo lo resolvió esta persona pues en este momento también quiero agradecer a esos profesores que me enseñaron a responder al mundo gracias Cassiano aplausos 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 aplausos